¿Qué es lo que viene? Yes time Lucho, vamos a activar la unión pa' hacer el peso neto La madrugada llegó Y yo quería hablar dos manos Y el golpeo se meció Mientras yo pensaba en todo Si me consideré, consideré el sueño Todavía estaba muy fuerte La sensación de ser tu dueño Y tu repito vagando en mi mente Mi celular comenzó a repitar Decía números desconocidos Yo no tenía ni medio pa' ocultar Y contesté con voz de dormido Y solo escuché a voz y un hombre que muy bajo decía La mujer que está durmiendo a tu lado también ha dicho ser mía Canta la Lucho que se escuche, dice Tienes siete meses conmigo en una relación estable Sé que estás muy confundido y no entiendes nada Un angelito cruel Con los ojitos de un pelu Pero azufre sobre la piel Mira lo que te sueltas que sé Un angelito cruel Con los ojitos de un pelu Pero azufre sobre la piel Mira que lo que es ¡Eh! 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 ¡E'll! ¡Eh! 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 Canta la luz, que se escucha el Guarena, dime Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes ¡Luxo en la mano! ¡Luxo en la mano! ¡Luxo en la mano! ¡Luxo en la mano arriba! ¡Estamos activados! ¡Está todo! ¡Uh!